Antes de la era en la que tuvo lugar el ocaso de los dioses, un vídeo se alzó para reclamar su lugar entre ellos y a pesar de que Kratos ansiaba la destrucción del Olimpo, la ambición de sus siervos crecía cada vez más y más. Para satisfacerles, Kratos tomó a Poseidón entre sus manos y cuando sus súbditos dieron a like, se suscribieron a su voluntad e hicieron sonar la campanita de los dioses, el espartano mató a Poseidón, dando comienzo al principio del fin. Y en este vídeo, Kratos saboreará su venganza, y nosotros estos 30 detalles alucinantes de God of War 3. El fin de mi venganza. Durante nuestra estancia en el inframundo podemos encontrar una nota de un alma torturada y que pertenece a un capitán de barco. ¿Os suena de algo? Efectivamente, se trata del capitán de barco de God of War 1, al que dejamos caer en el interior de la hidra a cambio de coger la llave. Pero es que no es el primer guiño en la saga a este mítico personaje. En la primera entrega, mientras caemos a Lestigia, Kratos se vuelve a encontrar con él y le usa para no caer al vacío. Estúpido, no me arrastrarás a ese río, maldito. ¿Tú de nuevo? También vuelve a aparecer cuando le invoca al rey bárbaro durante su combate en God of War 2. ¡Tú otra vez no! Y por si fuera poco, en el último God of War encontraremos un tesoro que hace referencia a que un marinero de la tripulación acabó llegando a las tierras nórdicas con su barco, provocando que éste se hundiera en las profundidades. Si vamos a los aposentos de Afrodita, veremos que el lecho de la diosa tiene la forma de la vulva femenina y cortinas que imitan los labios de una, ya que Afrodita es la diosa del amor, la belleza, la lujuria y el sexo. En griego, Afros significa espuma, y es que según el poeta Hesíodo, Afrodita nació cuando Cronos arrancó los genitales a su padre Urano y los arrojó al mar, de cuya mezcla con el agua y la sangre emergió de la espuma Afrodita. Originalmente se pensó en un combate contra Afrodita después de complacer a la diosa en el juego, pero fue descartado y es la única deidad a la que Kratos se encuentra y no mata con sus propias manos. Podemos encontrar la tumba de Ares, donde descansan los restos del anterior dios de la guerra bajo el hielo. Pero, ¿cómo es esto posible si en God of War 1 explotó? Muchos aseguran que esto es un fallo de guión, pero quizás se deba a que la explosión que vimos en la primera entrega es la extinción de su poder divino en forma de energía, liberada como una supernova que abandona el cuerpo de Ares. Y prueba de ello sería que el pelo del dios ya no brilla cuando lo encontramos bajo el hielo, y lo que vemos no es más que un recipiente vacío. El rayo con el que Zeus golpea a Kratos y a Gaia y con el que hace caer al Espartano hasta el Estigia es el motivo por el cual las espadas de Atenea quedan inservibles y pierden su poder. Mucha gente cree que es por caer al río Estigia, pero durante la caída al mismo, podemos comprobar que las espadas ya están dañadas. En el final del juego, cuando Zeus nos golpea con su forma astral, perdemos todas nuestras armas, y muchas quedan de nuevo dañadas de forma permanente debido a los poderes del dios. Cuando combatimos contra Cronos y somos tragados por el Titán, al salir de sus entrañas, Kratos encuentra la Piedra de Ónfalos en su estómago. Esta piedra es la que rea. La madre de Zeus le da a Cronos en God of War 2, cuando Zeus es tan solo un bebé. Cronos devora la piedra pensando que se trata de su hijo Zeus, ya que según una profecía de Gea, este sería derrotado algún día por uno de sus hijos, tal y como él derrotó a su padre Urano. Esta misma piedra fue la que dejó Zeus en Delfos, tras hacer volar a dos águilas desde dos extremos del universo. El punto en que ambas águilas se juntaron fue esta región, donde más tarde se erigió el famoso oráculo de Delfos. Aunque lo más curioso de todo es que Ónfalos significa ombligo. De ahí que esta piedra esté ubicada en el que se cree que es el centro del universo, o más bien, su ombligo. Cuando caemos a una enorme piscina de sangre, en esta podemos escuchar las voces de todas las víctimas a las que Kratos ha matado a lo largo de la saga. Si permanecemos en ella, escucharemos la voz de Hera, Hades, Gaia... Sin embargo, hay dos que destacan por encima del resto. La del titán Tifón, a quien no llegamos a matar. Y la de Deimos, el hermano de Kratos. Y sí, también podemos escuchar la voz del capitán de barco diciendo, como no, su frase. En la saga, hay unos enemigos bastante molestos que son los fantasmas con cuchillas, que atraviesan el suelo hasta encontrarse justo debajo de nosotros y tratar de arrancarnos la cabeza. En God of War 3, uno de los primeros enemigos que se diseñaron para el juego fueron la versión mejorada de estos. Espectros de fuego envueltos en cadenas llameantes que finalmente fueron descartados. Durante la batalla contra Poseidón, las criaturas contra las que peleamos con forma de caballo y patas de crustáceo son en realidad hipocampos. Los hipocampos son criaturas mitológicas que aparecen descritas incluso en la Ilíada, como magníficos seres mitad pez y mitad caballo que tiran del carro de Poseidón, que también era el dios de los caballos. Estas criaturas vivían en océanos y lagos. Pueden respirar fuera del agua, pero necesitan la misma para vivir. Se dice que su naturaleza es benévola, ya que suelen rescatar del agua a pescadores a punto de ahogarse. Cuando Kratos recuerda su paso por los anteriores juegos de la saga, este dice... He muerto como un dios. Algo que no fue así en realidad, ya que cuando Zeus mata a Kratos, este había perdido todos sus poderes y condición divina al coger la espada del Olimpo, por lo que no era un dios, sino un semidios y de nuevo mortal. Una de las veces que visitamos a Hefesto, este creerá que somos Afrodita, ya que venimos de la cámara de la diosa. ¿Afrodita? Y también nos dirá algo bastante clave, que muchos ignoran. ¿Ha conquistado Afrodita a otro dios de la guerra? Hefesto no solo sospecha que nos hemos acostado con su esposa, Afrodita, sino que menciona las veces que esta le ha sido infiel. Y es que Afrodita es en realidad la amante de Ares, el anterior dios de la guerra. De hecho, en la mitología griega, Hefesto sospechaba de ambos, y tejió una red de cadenas que dejó caer sobre Ares y Afrodita, mientras yacían juntos a sus espaldas, quedando los dos amantes atrapados. Hefesto aprovechó entonces para llamar a todos los dioses del Olimpo para humillarles, sin embargo, los dioses aprobaron esta unión y se burlaron de Hefesto, el cual siempre había sido el dios más feo y deforme encargado de la fragua del Olimpo. Casi se incluye un tipo de cíclope más grande y anciano, un modelo de cíclope con rastas y que parecía liderar al resto. Este podría estar inspirado o ser uno de los tres hermanos cíclopes. Los primeros cíclopes de la mitología, llamados Brontes, Estéropes y Arges, que más tarde forjaron el rayo de Zeus, el arco y flechas de Artemisa, el tridente de Posidon y el casco de invisibilidad de Hades. Aunque tristemente, este cíclope fue descartado. Hefesto trata de matarnos cuando nos pide recuperar la piedra de Ónfalos, piedra que luego usará para crear el látigo de Némesis. Némesis es la diosa de la justicia y de la venganza, especialmente de los amores traicionados. Es por ello que Hefesto tratará de matarnos al darnos esta arma. No solo por todo el daño que le hemos causado, sino porque además nos hemos acostado con su esposa. En el inframundo encontramos una nota de un alma joven, la de Calíope, la hija de Kratos, hablando de su paso por el inframundo y su viaje hacia el Elysio. El nombre de Calíope significa la de la bella voz, musa de la poesía épica y la elocuencia. Mientras que el de Calícito, la madre de Kratos, es el de una de las siervas de Artemisa, que fue convertida en osa por yacer con Zeus y romper su voto de castidad. También encontramos una nota de ella, hablando sobre su arrepentimiento y responsabilidad como madre de Kratos, y de cómo falló a sus hijos. Si logramos el platino de God of War 3, aparecerá un link a una página que ya no existe, en la que se anunciaba la llegada del próximo juego de la franquicia, Ghost of Esparta, y en el que se podía ver a Kratos contemplando en el agua un reflejo de él mismo durante su infancia. Esta era la pista que Santa Mónica nos daba del título, un juego que exploraría el pasado de Kratos y sus vínculos familiares. En God of War 1 podíamos ver el destino de Kronos en un vídeo, y el esqueleto del Titán en el desierto. Esto pudo ser una línea temporal alternativa, dado que Kratos en God of War 2 mata a las hermanas del destino y altera pasado y futuro. Pero lo más curioso de todo es que el cráneo de Kronos parece tener un agujero justo en su frente, en el mismo lugar en el que en God of War 3, Kratos atraviesa la frente del Titán matándolo con la hoja del Olimpo. En God of War 2 conocimos a una clase de enemigo que era un sátiro con corneta, que invocaba a un cíclope que usaba como montura. Este enemigo casi vuelve en God of War 3, e iba a ser capaz de convocar a más huestes de enemigos. Sin embargo, fue descartado. Los sátiros eran unas criaturas mitad hombre y mitad carnero que en ocasiones tenían patas de caballo, y descendían de Sileno, el que es considerado el padre de la tribu de los sátiros. Estas criaturas vagaban por montañas y bosques, perseguían a las ninfas y buscaban saciar su apetito sexual con ellas, ya que eran parte del séquito de Dionisio, famoso por su embriaguez y fiestas carnales. El juego empieza con el discurso de Zeus en lugar del de Gaia, y justo cuando vemos un puente donde aparecen monstruos y hombres combatiendo, escucharemos el grito de Willem. Un grito pregrabado que se lleva usando durante décadas en el cine como recurso sonoro. Hércules es hermanastro de Kratos, y pese a que este está contagiado por los males de la caja de Pandora, este ya envidiaba a Kratos anteriormente, ya que Hércules era un semidios que para conseguir su inmortalidad debía enfrentar doce pruebas, mientras que Kratos ascendió como dios de la guerra tras matar a Ares. La hombrera de Hércules y los textos de Nemea son una referencia a su primera prueba, matar al león de Nemea, un león enorme y cuya piel no podía ser traspasada por ningún arma, ni ser herido por ningún mortal. Hércules los trianguló con sus propias manos y usó sus garras para confeccionarse la armadura con la piel del león que lleva en God of War 3. De hecho, cuando usamos los textos, se puede oír con cada golpe el rugir de un león. Es la única entrega, junto con Ascension, que no posee trajes en clave de humor, y los que más destacan son el de Apolo, porque nos dan una idea del aspecto que podría haber tenido el dios en el juego, y los de Fantasma del Caos, Guerrero Olvidado y Dominus, ya que se tratan de diseños que se pensaron para Kratos originalmente. También podemos jugar como Deimos, el hermano de Kratos. En el inframundo encontramos a Pirito, sentado en una silla y rodeado de zarzas. Esto se debe a que en la mitología este y Teseo eran inseparables amigos. Teseo se casó con Helena y Pirito con Perséfone, a quien debían rescatar del inframundo. Teseo y Pirito fueron tentados por Hades con un gran banquete cuando descendieron, y cuando se sentaron a comer quedaron atrapados. Heracles, cuando bajó a buscar a Cerbero en uno de sus doce trabajos, logró rescatar a Teseo, pero cuando intentó salvar a Pirito, la tierra tembló como advertencia, y tuvieron que marcharse, dejando a este para siempre en el Hades. El Bruto era un oso bípedo de rasgos humanos, de grandes dimensiones que poseía unas enormes garras y un taparrabos, aunque fue descartado finalmente porque no encajaba del todo con la mitología griega. Cuando al final Kratos se sacrifica con la espada del Olimpo, al morir este cae sobre el símbolo del Fénix, una pista bastante clara sobre su retorno, y que en realidad este no habría muerto, resurgiendo como el Fénix de sus cenizas en una futura entrega. El río Estigia es uno de los cinco ríos que atraviesan el infierno, junto con el Acheronte, el Cocito, el Flajetonte y el Lete. El Estigia rodeaba el Hades nueve veces, y su nombre significa odio, ya que por él pasan todas las almas coléricas y furiosas, cuya condena es terminar ahogadas en sus pútridas aguas. Es por ello que casi siempre Kratos suele caer ahí, dado que el mayor de sus pecados es su propia cólera. El Jaggernaut de God of War Ascension iba a ser originalmente un enemigo de God of War III, y uno de los más raros, ya que se pensaron hasta tres diseños distintos para este enemigo. Uno con cabeza de jabalí y cuerpo de minotauro, otro con cabeza de rinoceronte y cuerpo humano, y otro, finalmente, con cabeza de reptil. Los tres reyes que encontramos en el inframundo son los tres monarcas legendarios que conforman el tribunal del Hades. El rey Éaco era el encargado de custodiar las llaves del Hades. El rey Radamantis era el líder de los campos elíseos. Y el rey Minos era el juez que decidía en caso de que Éaco y Radamantis no estuvieran de acuerdo sobre una de las condenas. Por eso, cuando Kratos es juzgado, es Minos el último en hablar y quien nos concede el perdón para irnos, ya que se produce un empate entre Éaco y Radamantis que nos apoya. Me corresponde a mí, al rey Minos, tomar la decisión final. Cada posesión divina tiene su origen. El anillo de Festo podría ser el anillo que Prometeo es condenado a llevar una vez es liberado en la mitología, y que está hecho con la roca a la que estuvo atado durante su condena. De Hermes conseguimos una moneda, pues es el dios del comercio. La estatua del águila es el símbolo de Zeus y representa a Perifas, un rey muy querido, al que Zeus transformó en águila ya que su pueblo lo adoraba más que a él, y lo convirtió en el rey de todos los pájaros. El escudo de Helios es el que conseguimos en Chain of Olympus. La Copa de Hera es una reliquia en la que todo líquido que sea vertido en ella se convertirá en veneno. La carácola de Poseidón es la de su hijo Tritón, que usaba a modo de trompeta y para calmar el mar o crear grandes tempestades. La Cerbero Hembra se iba a incluir en el juego. Esta parecía estar vendada y cubierta por cadenas. Poseía argollas en su hocico y podría haber sido una criatura embarazada de pequeños Cerberos a los que daría luz durante el combate mientras escupía fuego por cada una de sus fauces. Una pena que fuera descartado, ya que de todos los Cerberos de la saga es uno de los más interesantes. El casco de Hades era parte de su cuerpo, ya que Kratos tuvo que cortarle en la parte posterior de su cabeza para desprenderlo de su cara, con la que este parecía estar fundido, ya que cuando se lo arrancamos este no tiene labios y la parte superior de su cabeza queda completamente expuesta y abierta. Parte es que el dios tenía adheridas al casco o formaban parte de él. Pandora no es la llave de la caja. La joven solo se usa para extinguir la llama del Olimpo que rodea a la caja de Pandora en God of War 3, ya que en God of War 1 no hizo falta ninguna llave para abrir dicha caja y solo había que levantar la tapa que contenía los males. Cuando Kratos libera los males de la caja de Pandora en la primera entrega, estos se liberan y acaban infectando a los dioses del Olimpo, algo que se puede observar por el comportamiento de cada uno en el juego. Poseidón es dominado por la ira, ya que lucha con extrema violencia contra Kratos por destruir Atlantis. Hermes es poseído por la soberbia, ya que se burla y enorgullece de ser más rápido que Kratos. A Helios le corrompe la mentira cuando trata de engañar a Kratos para salvar su propia vida. Sálvame ahora y prometo que sabré recompensarte. A Hera la poseen la gula y la pereza, ya que sale retratada como una holgazana borracha pese a ser la reina de los dioses. ¿Pero qué me has hecho? A Zeus le invade por completo el miedo, se vuelve paranoico y se obsesiona con matar a Kratos. Atenea, tras su muerte, es dominada por la codicia de querer usurpar el poder de la esperanza que hay en Kratos y Pandora. Hades odia a Kratos por matar a su mujer Perséfone y demás familiares. Deberé sufrir como yo he sufrido. Afrodita es controlada por completo por la lujuria, ya que acepta ayudarnos a cambio de tener relaciones con ella. Hércules es consumido por la envidia y Hefesto por la miseria. Cuando Zeus le tortura, encierra y se lleva a Pandora. Todos estos males son, en gran parte, los siete pecados capitales del cristianismo. Y así Kratos le dio sin descanso a like, suscribirse y a la campanita de los dioses, hasta matar con sus propias manos a su padre Zeus. Fue entonces cuando él y sus siervos, tanto los nuevos como los antiguos, lograron la completa destrucción del Olimpo. Y es que, al final, solo hubo caos. ¡Suscríbete al canal!